Buenos días, tardes, noches de PENETO, con mucho deseos de que lo hagan, mi nombre es Gerardo, bienvenidos de regreso a DESTORIAL HUMANS 2 El inicio de varios cambios en mi canal ya empezarán Y ahorita antes de haber cortado, voy a tratar de seguir por el pinche hecho de continuidad Voy a seguir con el mismo wey Este... Este... Me acerré luego los diálogos de los hippies de acá Este... ¿Qué iba a decir? ¡Ah, sí! Este... También estaba pensando, para los que no vieron, es que ya voy a tener un poco de tiempo más libre Para... Hacer... Vídeos un poco más largos y poder avanzar más en los juegos También estaba pensando que por lo mismo tal vez podría ya... Volver a hacer... Este... Eh... Volver a hacer... Creo que esta misión es para hacerla en el platillo volado, es verdad, idiota ¡Ah, pero qué baboso! Este... ¡Ajá! Entonces ya podría volver a hacer podcast El problema es de que... Haciendo cálculos, o sea... De puras gameplays serían dos horas Entonces si le agregas los... ¡Au! Los... Los... Podcast... Bueno, podría hacer podcast de una hora, no tengo que clavarme como toda la pinche vida Que me acuerdo que hacía de una hora y cacho Oigan... Oigan... Están escuchando esto... Dejen ideas... Creo que ya sé cuál será mi primer podcast como de regreso... Este... ¡Ay, ay, 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 ay... Pero... Aún así voy a necesitar muchas ideas Parte de por lo cual dejé de hacer podcast Bueno, la principal fue por una razón muy cursi Este... La clásica, ¿no? De que te trae... Algo lo relacionas con lo que no deberías de relacionarlo Pero, o sea, no puedes evitarlo Y otra fue... Bueno, la segunda principal es de que no sé... No me sentía como con la... En el... En el momentum como para hacer este podcast, ¿no? Bueno, la principal principal es de que no me quedé sin pinche... Sin tiempo para hacerlo Son KGB Necesito KGB ¿Por qué no te puedo adoptir? Abductir ¿Dónde está? Vamos, vamos ¿Por qué no puedo? ¡Ah, lo quiero decir! ¡Ay! Por estar... De pinche necio Es que hace mucho que no veía los de la KGB de acá No, es un urbano Chin, bueno ¿Dónde estás? ¡Se lee! ¡Oh, voy! Pero, otra de las razones Es que vieron varias, no se crean Si me gustaba hacer podcast Bueno, o sea, quería hacer gameplays de hace muchos años Pero, o sea... Los... Los... Los podcasts también me gustaban mucho ¡Eso! ¡Órale! Me lo voy a atotar en la espalda acá ¡No! ¡Ay! 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 Me hicieron cambiar de mapa Y solamente me dieron Dos... Siete... Putas... Pfff... Esta es la misión complicada Que no me atrevo a hacer Cos... Pero pronto, pronto, pronto... Tengo la esperanza de... No sé qué hacerlo Tengo la esperanza de que... Ya cuando tenga más armas ya mejoradas Ya tenga el... El... La confianza A ver... ¡Woohoo! Más quiero ver esta nueva misión Porque esta no estaba... Antes de que me fuera de acá Bueno, en resumen... Ya tendré más tiempo para hacer gameplays más largas Y por lo cual ya podré grabar más cosas ¿Una misión de un policía? Solo ahora con policías, obviamente Ehm... ¡Ah! Cuando necesito uno no lo veo Como los policías de la verdad De la vida real la necesitan Si hay algún policía escuchando esto Lo siento, es broma Estoy... Estamos agradecidos por su trabajo Van a atropellar, ¿verdad? En el juego, no en la vida real No me moviste, no me moviste, no me moviste No me moviste, no me moviste Uh... Lay off the caffeine, pal You look a little wired You look a little wired I am just so mad about the heat I'm getting over that raid on the hippies' tents in the park No Oh... Estás guardado Pero cuando salga de la caja No es la cara de la caja Así estoy yo No puede ser No es la cara de la caja Hey, gracias, hermano No me olvidaré Hey, somos policías Tenemos que estar juntos, ¿verdad? ¿No? Ok, entré en Hasbro ¿Y qué dijo? A ver... Greensburg Ok... Fuck... Por favor... Que este pinche es fácil De encontrar... Lo siento, pero es que... Encontrar lugares en este juego es especialmente complicado Pero así, demasiado Ay, ahora me cayó el hocico del juego básicamente dándomelo en la maldita boca ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Qué tengo que hacer, entonces? Ya lo encontré, ¿ahora qué chingados hago? Espera que el snitch llegue... ¡Oh, mierda! Esa prega, está... Practicando sus piruvos ¡Ahú! ¡Ey! ¿Qué decís que hemos hablado de esto, eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! Espera, ¿qué está pasando? Se me olvidó que se echan a perder estos güeyes Oh, ahí está Kill the snitch Protect the hippie dirtbag Eso fue estúpidamente fácil Ah, oh, tenía que ser antes de que llegara Eso fue completa y enteramente suerte Me dio 5 y hora, ¿por qué están tan pinches pranganas con las células alienígenas? Bueno, en fin Cuídense mucho Pásenla lo mejor posible Los quiero Absolutamente todos No vienen a ser algo bueno por ahí en su vida Adiós y... Ay, no, todavía apenas van Todavía no van ni... Ni diez minutos Exageré Juro que voy a cambiar Cualquiera ¿Se lo ha hecho que no jugaba esto, nada más para divertirme? Como me ha dado por estar de pinche completionist A veces es bueno solamente destruir cosas Hijo de la puta madre Pero con respeto A ti mismo A la bestia Recárgate, mira Recárgate, recárgate Que estos güeyes son bien pinches intensos Excelente Ay güey, no les hacen nada a los tanques Oh güey, oh güey Tampoco los puedo exprimir Por así decirle Vamos, vamos meteorito, meteorito Eso, ahora sí Cuídense mucho Pásenla lo mejor posible Los quiero a todos Adiós Adiós